Se vuelve loco uno con el vehículo después de la lluvia, cuando queda ese carro tosiendo, haciendo de todo. Uno dice, ese carro que se parqueó bien en la marquesina o al frente de la casa anoche, y ahora no quiere prender. Buenos días, señores de las Martínez, ¿cómo está usted? Buenos días, estimado amigo Franklin. Y muy buenos días a la teleaudiencia de hoy en la mañana. Detalles a tomar en cuenta, creo que tenemos cinco temas a desarrollar sobre el comportamiento del vehículo, la prevención, precisamente en días de mucha humedad. Comenzamos, el primero. Efectivamente, con las lluvias, las lluvias traen problemas. Es una bendición, pero traen problemas. Y mayormente esos chubascos que hay en la carretera, en las calles de Santo Domingo y del país, provocan muchos problemas serios en los vehículos. Vamos en orden de importancia. Y empezando con los frenos, que es una de las cosas más importantes en un vehículo, que de ahí depende la seguridad. ¿Qué pasa con los frenos, con todo ese sistema de frenos, de seguridad, cuando el vehículo pasa por un chubasco, por un charco, que el conductor no lo estaba esperando? Lo primero es que las pastillas y las bandas se humedecen. No me le hable de pastillas, dígame las bandas de los frenos. Lo que pasa es que las pastillas son las de adelante y las bandas son traseras. Eso no sabe usted que es mecánico, no lo sabe la gente que... Miren, ahí nosotros tenemos una imagen en el taller donde le estamos dando servicio a un freno trasero y, por cierto, es de banda. Entonces, muchas veces, ya con el tiempo, ellas tienden a deteriorarse porque es de un material llamado asbesto. Y este, cuando se calienta y tiene contacto con el agua de una madera súbdita, por el lógico, hasta se rompen porque ejercen una presión muy fuerte. Entonces, eso tiende a que el vehículo pierda el freno. Entonces, debemos de chequearle los frenos al vehículo. También debemos de chequearle... En ese caso, usted está hablando del mecanismo de freno de la parte posterior, de las gomas traseras. Pero generalmente el vehículo combina discos delante y freno de atrás. En esa misma situación que pasa por el mismo charco, ¿cómo manifiestan los problemas? ¿En la banda de adelante o en el disco de atrás? Bueno, lo que más comúnmente pasa es que los... Los discos delanteros se tuercen, tienden a torcerse cuando, durante el caliente, el que provoca la fricción, ¿no es la del frenado? Cuando pasan por el charco, que le cae el agua y se enfría súbitamente, entonces el metal tiende a torcerse. No siempre pasa, pero tiende ya. Entonces ya hay que llevar el vehículo cuando eso pasa porque produce unos movimientos no acostumbrados, tanto en el volante como en la misma dirección del vehículo. Por lo tanto, ya el vehículo hay que llevarlo urgentemente al centro de servicio, en este caso a Frisauto, para hacer la reparación del lugar. Cuando el conductor siente que el vehículo comienza a patalear a una velocidad determinada, cuando topa un poco el freno... Cuando topa el freno... Sienten el guía... Si patalea... Escucha, vamos por partes, uno y otro, porque no nos vamos a entender al mismo tiempo. Cuando el conductor pasa por el charco, quien está al frente o al lado, ve que bota como un vapor de la goma de adelante o de la goma de atrás. Entonces, el conductor comienza a sentir que el guía es irregular, como un pataleo. Cuando frena. Y piensa que es el tren delantero el problema, no el freno. Pero si eso pasa cuando frena, ya eso fue que el disco se torció. Y en la parte del mecanismo de la parte del disco, las herramientas que componen el sistema del frenado, ¿qué se daña iniciándose ahí la situación? Bueno, ahí como te dije, el disco se tuerce. Sí, aparte del disco, ¿qué más pasa? Y después de eso, las pastillas también pueden sufrir por la misma irregularidad del disco, pueden soltar los pedazos, se pueden destruir, ¿tú me entiendes? Y llegar al metal. Entonces, cuando se llega a metal con metal, ya ahí el frenado definitivamente... En el charco se metió una piedrecita, un pedazo de metal entre la banda y el disco, ¿qué pasa? Tremendo, eso puede ocasionar... Raya el disco. Raya dura del disco. Ok, salimos de los frenos, ahora, ¿qué otra parte importante después de la lluvia? Bueno, entrando a lo que es también la batería, tú sabes que la batería es el principal componente del sistema eléctrico del vehículo, y si no, y si ella falla, el sistema eléctrico colapsa. Entonces, ¿qué pasa con los cambios de temperatura? Que se produce un sulfato o un sarro entre los bornes, dígase cabezotes y baterías, y ahí se pierde el contacto. Se puede prever para que eso no suceda, ¿qué se hace para ese caso? Para que eso no suceda, hay un... Se le pone un chele doblado, un chele de cobre, un chele de cobre, se martille, se mete entre la cabeza y el borne. Hay un artista faltante en spray, color azuloso, que se le echa, que lo usa, lo utiliza el fabricante, cuando entrega el vehículo que sale de la fábrica, se le pone eso, y puede durar hasta 3, 4 años, ese efecto de ese spray. Ahora, cuando se pierde eso, entonces uno utiliza una grasa de alta densidad, también se pueden utilizar aislantes térmicos, ya en el caso de las partes eléctricas que utilizan los electricistas, Pero, generalmente lo que uno recomienda es que cuando eso pasa, se le priman un limón encima, o le echen algún ácido, para que se desprenda el sulfato. O una gaseosa de soda. Exactamente, si continúa la situación, entonces hay que llevar el vehículo al centro de servicio, porque hay un problema mayor. Eso no importa que la batería sea nueva o vieja, eso sucede indistintamente. Eso sucede indistintamente, pero mayormente cuando la batería es vieja, ya que esta... Respira, respira unos gases que aceleran el proceso de surfactación o del sarro. Salimos de los frenos, pasamos a otro aspecto. Entrando al aspecto de los filtros, tanto el filtro del motor, del aire del motor, como el filtro de cabina, para el aire acondicionado. Estos también con el mismo efecto de la humedad, de la lluvia y eso, y el polvo. Eso que estamos mirando como toma de apoyo, ese es el acordeón del filtro del aire y del sistema que va en el motor. Se sopletea, se limpia, ¿quién decide cuándo se cambia? Eso se cambia, eso se cambia, eso no se sopletea. ¿Ustedes lo sopletean con compresor? Eso es una pieza muy económica, eso no vale la pena sopletearle, eso es muy económico. Mira, el filtro de mi auto, que es un auto europeo, a mí me costó 550 pesos, lo compré ayer, que es un filtro, ya tú sabes. Está bien, filtro del aire, del sistema de combustible delantero, por lo del vehículo. Entonces no vale la pena usted provocarle un problema al trótelo. Oye, cuando un filtro está muy sucio, el trótelo se daña. Ok. Y el vehículo consume combustible en exceso. La admisión es la que hace que el vehículo, por el respiradero, succione el aire para ventilar la mezcla de gasolina. Entonces la mezcla es irregular y eso hace que el motor completo falle, aumentando el consumo de combustible. Ok, filtro de aire. Por eso es así, si es. Vamos al filtro del aire acondicionado. El filtro también del aire acondicionado, que está en la cabina. Debajo de la maletera. Ya es, y hay que ir también al centro de servicio, porque hay que desarmar y cosas. Y ese también es bueno que se cambie, ya que los evaporadores modernos vienen muy delgados. Para que duren menos. Entonces no cogen sucio. Si se ensucian, inmediatamente ese sucio ataca el metal y lo pincha. Es prudente que cada vez que se va a cambiar el aceite del vehículo se revise el filtro del aire acondicionado. Bueno, el del aire acondicionado se puede hacer anualmente si el conductor es muy higiénico. Tú ves, si llevas el vehículo constantemente a lavar y es porque el aire acondicionado recoge el aire del interior del vehículo. Pues es conveniente, es conveniente cuando se lleve el vehículo al lavadero, succionar con el vacuum, sacar el polvo de las alfombras. Cada vez, cada vez. Porque lo que tú no quitas con el vacuum, entonces lo... Lo succiona. Lo succiona. Y se lo pega el filtro y le quita la vida útil más rápido. Ok. Entonces, seguimos con lo que es la parte de las pantallas de las luces. Tú sabes que eso tiene... Que ya no son silidín de vidrio como antes, ahora es plástico y todo eso. Son plásticos que son más fáciles porque se le quema dentro la luz, el halógeno, y es cambiable. Halógeno oxenón, el que decide el propietario. Exactamente, exactamente. Entonces, con el asunto de la humedad y del agua y entonces ahí mismo súbitamente sol, estos elementos hacen que la junta que lleva en la orilla, que son casi imperceptibles, se deterioren y entra la humedad y cuando llega al cenón o a la luz, pues ¡pap! lo funde. Entonces, muchas veces de día uno no se da cuenta. ¿Cómo se le quita la opacidad? Andan unos muchachos con una lanilla y piedra pome y los blancos de España puliéndolo. Mira, yo tengo un producto especial allá. Ese producto es amigable con el medio ambiente. Ajá. Que se le aplica a la pantalla e inmediatamente se pone en clear. Pero se fricciona con una lanilla. Se fricciona con una lanilla limpia. Sí. Y él vuelve a coger su brillo de fábrica. Y no hay que darle clear después con la pistola. No, no, nada de eso. Simplemente se pasa ese producto y se le quita ese sarro que se le crea por encima. Sí, se le pone amarillento. Por la inclemencia del tiempo. Eso por la inclemencia del tiempo es un plástico. Entonces, cuando se le aplica ese producto, vuelve y toma su brillo original. Ok, vamos a las gomas, a los neumáticos ahora. Vamos a los neumáticos. Bueno, ya es la goma, ¿no, verdad? Los neumáticos, sí. Hay que estar pendiente a los neumáticos, a las llantas, ya que estos son los que nos mantienen adheridos al terreno. Y los carros se pinchan después de la lluvia casi siempre porque los clavos y los tornillos que están en los contenedores en el medio de la vía se meten para la vía. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes a las llantas. Y andar con la goma de respuesta, que usted confirme que anda con una goma que funciona porque tiene aire. Porque a veces se le cuidan y andan sin goma de respuesta porque no tiene aire. Así mismo es. Ok, ya estamos casi terminando para concluir, señores. Bueno, entonces, concluyendo, el dibujo de las llantas hay que fijarse que estén presentes por lo menos a un milímetro o un milímetro y medio, algo así. Tú me has puesto algo muy mínimo. Pero esto va a permitir que cuando usted pase por un charco, esos dibujos van a dispersar el agua y va a mantener el vehículo estable. Pero si usted anda con llantas lisas, entonces el vehículo va a tender a desestabilizar. Ok, ¿dónde lo localizamos ya al final? Estamos en la avenida de las Américas número 56 en el ensanque Osama. Si viene desde el puente, ¿no verdad? Oeste-Este hace un giro en la Venezuela y en la próxima esquina, ahí estamos nosotros. FreeSauto para servirle. Ya nos veremos entonces la próxima semana con Dios mediante. Si Dios quiere y nos permite. Y con poca lluvia. Ya fue loco.